A priori, el importante rebote de los últimos meses en Acerinox encaja a la misma maravilla dentro de lo que sería un típico y simple pullback a la anterior zona de soporte, ahora resistencia. Basta con ver cómo el precio se ha estado desplazando lateralmente desde principios de 2017, de manera que la base de este lateral, que actuó como soporte, ahora habría funcionado como resistencia. El único pero en el momento actual es que tenemos a los títulos de la acelera en zona de nadie, a medio camino entre el importante soporte de los 8,30 euros y la resistencia de los 9,90. Y en la medida en que el título no salte por uno u otro lado, no tendremos ninguna pista acerca de que probablemente sea el siguiente gran movimiento en tendencia.